El Pago de la Rioja En el año 1591 por don Juan Ramírez del Velasco Este recuerdo es porque siempre la recuerdo, siempre está conmigo Bueno, quería que lo sepan, nada más Y Tejada también le escribió a la Rioja Escuchen atentamente esta letra que hace Armando para la Chaya en la Rioja Cuando el verano se afina en los grillos y es transparente el barral Anda una Rioja fragante en el vino cortando la albahaca para el carnaval Hoy solo he hallado al olvido, le he preguntado dónde va Estoy volviendo a la Chaya, me ha dicho, chancando al garroba para el carnaval ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer, llanera y salar Déjame un rastro de albahaca para seguirle rastro a la soledad A la soledad, a la soledad Bajo vilosa la harina, la chaya, panomita y palomar Bebe la sangre, libera las coplas que estaban dormidas en la eternidad No te olvides de la albahaca, mi vida, no te vayas a olvidar Que para el hambre del pobre el aroma parece alegría como el carnaval ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer, llanera y salar Déjame un rastro de albahaca para seguirle rastro a la soledad A la soledad, a la soledad ¡Y viva La Rioja!